Nos vamos hasta Piura, allí se encuentra nuestro compañero Julián Rivera, tiene información para nosotros a esta hora de la tarde. ¿Cómo estás? Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y el día de ayer, aquí, en este condominio de Piura, Vista Alegre, un ciudadano que trabajaba como vigilante fue atropellado por una mujer cuando huía de cuatro temibles delincuentes que se movilizaban a bordo de dos motos lineales. Lorena, en la imagen se puede observar cómo esta mujer que regresaba a casa después de trabajar sobrepara aquí y dos delincuentes bajan de dos motocicletas. El vigilante, George Yangwa, al ver esta escena, lo que hace es abrir una hoja de esta reja y lo que hace la mujer es ingresar raudamente. En ese momento, la mujer golpea con una de las hojas de fierro de este portón a este vigilante y el vigilante cae hacia el interior de este lugar y esta persona ha resultado completamente herida. Pero, Lorena, te digo, estos delincuentes se han identificado que eran dos sujetos peruanos y dos sujetos venezolanos. En el audio se puede escuchar su dejo, como lo dice el amigo que la noche de ayer tuvo que suplir a este hombre de seguridad que ha arriesgado su vida para evitar que una de las señoras resulte asaltada. Amigo, ¿a qué hora ocurrió todo esto? A las nueve de la noche. Nueve de la noche. ¿Cuál es el estado de salud de tu compañero? Es grave, grave. Está, sí. Ahora, ¿él ve que estos delincuentes tratan de robarle a esta dueña, a esta vivienda? No puedo darle más información. Eso es todo. No puedo darle más información. ¿Su estado es reservado, me decías? Sí, reservado. Ahora, tú me decías que estos dos delincuentes, dos de ellos presentaban dejo venezolano, ¿cierto? Bueno, ahí en las cámaras se ve todo. Así es. Lorena, esa es la información que se tiene aquí en Piura. Como te decía, este vigilante, George Yangua, resultó herido cuando, al abrirle la puerta a esta señora que ingresaba a este condominio Vista Alegre, es impactado por una de estas hojas de fierro. Él habría sufrido golpes en la cabeza por evitar de que estos delincuentes le roben a esta señora. La mujer emprende huida hacia el fondo de este condominio. Los delincuentes tratan de ingresar para tratar de robarle sus pertenencias, pero, sin embargo, no logran su cometido. Ahora, este valeroso agente de seguridad se encuentra en un hospital de Piura recuperándose. Y lo que se sabe es que los vecinos de este condominio lo han denominado un héroe y muchos de ellos se han comprometido a asumir los gastos que demanda su recuperación. Lorena, esta es la información, compañeros, que se tiene desde Piura. Muy bien, Julián. Muchísimas gracias por la información. Seremos atentos, impactantes las imágenes que vemos en este video. Una con 19.